Y en Brooklyn New York El original, Proquito Junior Y sus pequeños, Brian y Emma Romero ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Sabor! Y llegó el internacional El sonido cometa latina De Leo Pasi, Ryan New York ¡Woo! Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada del mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor Sin ti Una persona con tu suspirar Estante a colas en la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan Con luz y color de amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eres lo más bello del amor Eso que me nula la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Para que lo goce Así está el ritmo El sonido de la estrella latina El brúquilín Y este es el sabor Todo esto eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eso que me nula la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Gracias por ver el video.